¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos, acompañarlos en esta jornada, en este día en donde, bueno, damos la bienvenida a la primavera. Y vaya que con una temperatura bastante calurosa, hoy vamos a llegar a los 35, parcialmente soleado y brumoso. En cuanto a esta noche, medio nublado, muy agradable, 26 grados, pero la presencia de algún chubasco ocasional, bueno, no se descarta. El panorama de los próximos días cambia un poco y es que llega un sistema frontal, ya le habíamos mencionado. Mínima de 20 y máxima de 28. Atención, mañana la temperatura mínima es durante las primeras horas y el valor mínimo, máxima es durante las primeras horas y el valor mínimo, que es de 19 o 20 grados, se va a reportar durante la noche. Va a ir descendiendo, va a ir refrescando la presencia de lluvia ocasional, también es válida por la noche, igual el viento del norte empieza a soplar en el transcurso de la tarde. Para el sábado, llovizna, lluvia intermitente, viento del norte, el porcentaje ya para el sábado de precipitación es de un 60%. Y la temperatura mínima es de 15 grados, la máxima si acaso llega a los 19, así es que pues bastante fresco. Domingo mayormente nublado, 15 con 22, el lunes 17 con 28, cielo parcialmente soleado y el martes soleado mínima de 18, máxima de 34. Le echamos un vistazo al resto del estado de Nuevo León, en donde también las temperaturas son calurosas en esta tarde. Es el reporte del pronóstico, yo regreso más adelante y le tendré más información. Quédese.